La cerveza no zombi nace de un plan entre amigos, se hizo un estudio de qué cerveza es la ideal para poderla compartir, para que todo mundo la pueda probar. Soy Pepe de Marea Casa Cervecera, me dedico a hacer cerveza y soy arquitecto de profesión. En una cena estábamos platicando, nos mareamos y entonces, ¿por qué no hacemos una cerveza que se llame Marea? Y bebíamos cerveza artesanal. En ese momento dijimos, calla, hagámosla, empezamos a tomar cursos, empezamos a investigar de la cerveza artesanal, empezamos a beber cerveza artesanal y es cuando te empiezas a dar cuenta que la cerveza que toman los mexicanos siempre está oxidada. Marea es eso, es la conexión de querer dar un buen producto y de llevarlo a otro nivel. En México el mercado de cerveza artesanal está en el punto 0,5% de todo este 100% que abarcan las industrializadas. En Estados Unidos ese mercado de cerveza artesanal es el 20%. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer los cerveceros para poder acaparar este mercado. La experiencia con una cerveza debe de ser desde que la destapas, desde que quitas una corcholata empiezas a sentir el aroma que traes de CO2 y la tienes que servir en vaso. Vertirla de una sola vez, no hacer esto porque entonces empiezas a hacerla más turbia y no queremos eso. Una vez que la sirvas tienes que dejar unos dos centímetros de espuma para que se proteja la cerveza de oxidación. ¿Para qué es servirla en vaso? Para que el efecto de oxidación no lo haga en el estómago, sino lo haga en el vaso. Si se fijan siempre anda burbujeando el vaso, eso es muy bueno porque no entra CO2 al estómago. Y disfrutarla, olerla, ver el color, desde cobrizo, oscuro, clarificado, etcétera, etcétera. Esa es una experiencia que cada uno tiene que ir bebiéndola y tomándola desde su punto de vista. Normalmente una cerveza para ser artesanal debe tener cuatro elementos que es agua, malta, lúpulo y levadura. Pero el tiempo es muy importante para el proceso de maduración de la cerveza. El agua debe ser especial. Se deben hacer estudios en laboratorio para identificar cuáles son las sales, los minerales que trae el agua. Eso es muy importante, hay aguas muy pesadas, entonces no nos va a dar la tonalidad de cerveza o el estilo o el perfil de cerveza que queremos. La malta lleva un proceso de malteado. Se humedece el grano para hacerle creer que tiene que crecer, pero se suspende ese proceso. Hay maltas base y maltas de especialidad. Cuando son maltas de especialidad, se ponen a tostar, como normalmente en el café, se ponen en unos recipientes bastante grandes y se empiezan a tostar. Dependiendo si es malta de especialidad, si es caramelo o si es chocolate, lleva un proceso más largo de tostado. El lúpulo es una planta trepadora. Es de los ingredientes más importantes porque el lúpulo es el que da el amargor y el sabor a la cerveza. Normalmente son tres adiciones, dependiendo del estilo de cerveza, y el primero es el que te da el amargor, el segundo te da el aroma y probablemente le puedes aplicar un tercero para acentuar el aroma. Entre más tiempo esté en la cocción el lúpulo, crea más amargor. La levadura tiene que estar en un ambiente refrigerado, en un tanque, para que pueda alimentarse de todos estos almidones, azúcares y pueda producir muy buena cerveza. La levadura tiene que estar en un ambiente ideal. En ese ambiente ideal le podemos poner música para que vibre, para que se sienta viva. Le estamos dando un ambiente refrigerado, especial, para que ella pueda vivir, para que pueda comer y pueda generar esta cerveza. La música es muy importante porque hace que empiece a vibrar el tanque y hace que la levadura despierte y trabaje más a gusto. El tiempo es muy importante en una cerveza, ya que entre la levadura y el tiempo nos van a indicar cuando la cerveza está lista. Hay que purgar el tanque para poder llegar al tono y el sabor que deseamos. Entonces, inclusive, se pueden hacer muestras de microscopio para la calidad de la cerveza. Y llegamos a la capital a producir nuestra cerveza, con los tanques ideales, con el agua que correspondía. Y ese fue un acercamiento que tuvimos con Roberto, que es el cervecero de la capital. Y a partir de ahí, la camaradería es muy buena. Llevamos como este perfil que queríamos de cerveza, hicimos algunas pruebas. La capital, con su experiencia, sumaron uno de los lúpulos, que es un lúpulo que se llama amarillo, que le agregó un poquito de sabor y de un olor muy especial para la cerveza. En la planta, toda la malta que se genera, no se desperdicia, no se va a la basura, se dona a un... cerca de aquí hay un poblado donde tienen unos corrales, unos burros. Entonces, unos burros que están en peligro de extinción, se les dona la malta y ese se hace un segundo uso de la malta. Ya hizo cerveza, pero va a ser alimento para los animales. Invitamos a una artista rusa que se llama Lajun. Ella con sus ideas, con su arte, hizo una litografía padrísima, que la van a ver en la etiqueta. Soy Lajun, soy artista, era originalmente de Rusia, ahora soy de México, de Oaxaca y pues me dedico al arte principalmente de pintura y tatuajes. Conocí mexicanos cuando estudiaba cine en España y me invitaron un verano a visitar México, me dijeron que tienes que conocer y ya me enamoré. ¿Cómo llega Lajun a María Casa Cervecera? Hicimos un evento hace un año donde ella intervino unas macetas de dealer de plantas. Ella hace unos tótems con macetas de barro y Lajun las interviene. Entonces nosotros llegamos al evento, ella estaba produciendo estas macetas, estos tótems y empezamos a platicar, a conocerla y vimos que su trabajo nos gustaba muchísimo. A ella le gustó mucho la cerveza. Cuando por primera vez probé la cerveza Marea, me encantó, me enamoré. Entonces poco a poco estaba pensando en proponerles hacer arte juntos, diseñar una etiqueta de cerveza. Y en este momento los chicos, leyendo mi mente, me escribieron a mí diciendo que tienen una propuesta para mí y de ahí nació una colaboración aún más grande. Y empezamos a hacer toda esta maniobra para llevarles a ustedes una cerveza no zombie. En principio nació, bueno, de mi parte la etiqueta para el proyecto. La idea surge de los ojos abiertos y lo que me ha ocurrido es que para empezar todos somos diferentes. Y cómo voy a representar esta diferencia, esto único que tenemos cada uno. Entonces decidí representar diferentes ojos. Me puse a estudiar anatomía humana, anatomía del ojo. Ojos más cerrados, más abiertos, más redondos, más delgados. Y ahí puse en la etiqueta todos los ojos diferentes que había, la mirada para arriba, la mirada para abajo. Uniendo en la misma etiqueta. Después un diseño para un vaso. En el vaso es un ojo con los músculos y pues todos somos iguales para adentro. Es lo que me hace padre, sin diferencia de raza, región, color que tenemos por afuera. Y para la edición especial de la cerveza no zombie, hice una obra, una pintura, que se basa en el estudio de Joseph Campbell, que se llama Aventura de un héroe, Hero's Journey, que se trata de esta búsqueda personal que tenemos cada uno. Cuando nacemos somos algo puro, algo iluminado, sin ninguna expectativa, sin ningún juicio hacia el mundo exterior. Después, nuestros padres, amigos, televisión, todo lo alrededor empieza a poner las opiniones, ¿no? Entonces, ya se nos olvida quiénes somos, sino somos todas las experiencias y todas las opiniones que nos conforman. Después, ahí va el Journey's Hero, que antes soltaban a los indígenas solitos a la selva o al bosque para que se perdieran en la oscuridad, se sacaban todos sus miedos y se encontraban en la... Bueno, peleando con su mente, encontraban otra vez, desde lo profundo, quiénes son. Y eso siento que tenemos que hacer cada uno. Alejándonos, tal vez, de las opiniones, apagando las televisiones, los celulares, y ahí pensar quién soy, qué es lo que me gusta. La cerveza no zombi la pensamos que fuera muy refrescante, cristalina, con un color de pajizo a cristalino. Tiene aromas cítricos, con tonalidades pocas florales, que nos lo dan el lúpulo y las maltas seleccionadas. Se usaron tres tipos de lúpulo, dos de California, de Estados Unidos, y uno checo. Sí, cuando vi el arte en la etiqueta, sí me sentí. O sea, sentí yo y sentí una felicidad, porque llegar a esta fantasía, que la propuesta que quería hacer era la marea, y al lo ver en vivo, pues, se sacó unos cuantos lágrimas de la felicidad. Cuando hicimos la conexión con WANS, nos encantó porque teníamos ideologías muy similares, de sumar, de conectar con la gente. La cerveza no zombi es un emprendimiento social de marea y WANS para cambiar al mundo. La cerveza no zombi es un emprendimiento social de marea y WANS para cambiar al mundo.